Radiant Silver Gun fue lanzado en 1998, apareció para Sega Saturn en Japón y muy pocos lo conocieron en las salas de Arcadia. Ahora Microsoft da nueva vida a este peculiar título. Tomamos el papel de un grupo de sobrevivientes que buscan recursos en la tierra. La historia se lleva sin un orden cronológico por medio de regresiones y visiones. Jugamos un shooting up con vista isométrica en niveles llenos de enemigos. El gameplay es excelente. Cada botón cuenta con su función particular. Usamos diferentes armas para eliminar a lo que se cruce en el camino y aunque encontramos algunas mejoras para nuestro armamento, desde el principio disponemos de todo el arsenal listo para eliminar marcianos. La aglomeración de enemigos es constante. La inteligencia artificial no es mucha pero se complementa con la gran cantidad de disparos que debemos esquivar. En verdad resulta muy divertido. Podemos jugar con un amigo de manera local o en línea. No tiene problemas con el online y se juega perfectamente bien. Los gráficos son buenos. El diseño de escenarios es muy detallado y vemos fondos bastante agradables, destacando las explosiones y el acabado de los disparos. La banda sonora y la ambientación también es buena. Complementan la experiencia de pilotear una nave frente a miles de enemigos y sumergirnos en el fulgor de la batalla. Radiant Silver Gun es genial. Un shooting up muy intenso que te sacará canas verdes. Una excelente forma de conocer a un pionero en el género. Calificación final. 80. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!